¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Edwin! ¡Hala! ¡Adiós! Increíble, eh, chicos Increíble El bueno de Edwin Crea unas auras y tal Y entonces según Según Varias cosas, pues estas Auras o áreas que crea Pues contraataca Cuando le dan ataques normales Él va contraatacando aparte de sus propios ataques Se acumula también La curación Yo que sé que se acumula porque me lo he leído por encima Y los contraataques se hacen Más fuertes Ya lo veis, eh, pega fuerte Pega duro Vamos a ver, aquí Si no recuerdo mal Ponía esa canisa aquí Si no recuerdo mal, eh Lo estuve mirando en un vídeo y dije, vale, tengo que hacer ya el vídeo Ah, pues no No es vacío, sí Pues sí, ha muerto Edwin Pero está canisa, ¿qué queréis? Que también es un buen bicho Canisa, fuera Y ahora el último campamento Igual Vamos a ver si todo va bien Y nos lo cepillamos Hay silencia también sus habilidades Mira, se senta en su trono Oye, muy bien, muy bien Hay que analizar bien este bicho ¿Vale? Mirar bien sus habilidades Y ver si hay que ir a por él Porque evidentemente Al no ser celestial y togeo Ni dimensional ni nada Pues se puede conseguir de forma más fácil Pues nada chicos Un placer Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego Yo Gracias por ver el video.